El dulcerito llegó El dulcerito llegó Y yo le voy a comprar La paneta y la borracha El cabrón se puso en el copacaramelado Ay, cómo le gusta a usted El dulcerito llegó 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 Ay, caserita, caserita El dulcerito llegó La paneta y la borracha El dulcerito llegó El cabroso masarreal El dulcerito llegó El brazo napolitano El dulcerito llegó La paneta y la borracha El dulcerito llegó El dulcerito llegó Ha llegado el dulcerito, el dulcerito llegó El sabroso más tarde, el dulcerito llegó El coco caramelado, el dulcerito llegó